Mi nombre es Marta Cabrera, soy ex curaca de la Nación Caracara, soy de Jatua Ñuyura, pues estoy aquí presente para poder hacerles conocer sobre el tema las luchas jurídicas sobre los derechos colectivos de las naciones, pueblos indígenas, desde la mirada del pueblo indígena como mujer indígena, pues es un recorrido, la resistencia, la lucha que se ha venido como la nación, pueblos indígenas, en un estado plurinacional de Bolivia. Pues un poquito yendo atrás, con un tipo de introductorio, pues el sistema de la nación, pueblos indígenas, anterior a la invasión a la colonia, estaba establecido bajo el principio de tres, que es Amayuya, Amakeya y Amazúa, y siempre el respeto a la vida y a la madre tierra, con la libre determinación y buscando la igualdad. Desde aquella llegada de los españoles, pues el sistema de gobierno indígena se impone, se somete con el sistema de los estados colonial, global, mercantilismo, y con un grupo social monocultural. En esa época, las naciones y pueblos indígenas, su sistema de gobierno, se ve muy afectada. De a partir de aquello, se viene encaminando la resistencia de las naciones y pueblos indígenas en la época de la colonia, la república, y hoy actual en estado plurinacional de Bolivia. Si bien la Asamblea Constituyente se busca con las luchas para poder insertar los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígenas en la nueva constitución política del estado, y se logra establecer un estado de derecho en Bolivia, así como lo señala el artículo 1 de la Constitución Plurinacional Comunitaria y la Libre, la Independencia, el Soberano y el Democrático, y para nosotros más fuerte es de que se haya insertado la interculturalidad, ¿no?, y la descentralización y autonomía. Y sin embargo, el artículo 2 enfatiza, ¿no?, la preexistencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas, pero ahí, desde mi punto de vista, de mi interpretación, se pone el camino oscuro para las naciones y pueblos indígenas. ¿En qué aspecto? El aspecto de que realmente las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos nos identifican con un solo propósito, como si todos fuéramos preexistentes anterior a la colonia, porque no nos separan en ese punto, ni con coma ni con punto, porque tenemos que saber la diferencia, quiénes son indígenas, quiénes son originarios, quiénes son los campesinos. Sin embargo, en este artículo 2 de la Constitución nos ponen las naciones y pueblos indígenas en el campesino. A partir de este artículo se viene, se trunca sobre los derechos colectivos en su consolidación misma de cada derecho que establece en el artículo 30. no se puede avanzar en Bolivia, porque así lo interpretan las organizaciones sociales, como las hermanas Bartolinas, los hermanos sindicatos interculturales, también ellos se identifican como preexistentes. Sin embargo, para nosotros, las preexistentes somos las naciones y pueblos indígenas originarios, quienes siempre hemos estado con nuestro sistema gobierno ancestral, con nuestros territorios de identidad cultural, nuestros idiomas. Sin embargo, según normas y procedimientos propios, hemos venido ejerciendo nuestro sistema de gobierno, y no así como las organizaciones sociales que son formadas. Entonces vemos que en este artículo hay una traba para las naciones y pueblos indígenas en el artículo 2, que no nos ha permitido avanzar y consolidar en el tema de derecho hacia la autonomía indígena, la justicia, la política y entre el territorio. En esto voy explicando no hay las garantías a la libre determinación, a la autonomía y autogobierno. No se tiene realmente avances en el tema de pluralidad, mismo en tema de justicia, porque ha habido una realmente de parte del Estado, del poder, de los poderes del Estado, tanto del poder constitucional y tanto del poder ejecutivo legislativo, van confundiendo en todo el proceso de materialización de derechos colectivos. realmente después de la nueva Constitución son cooptadas las representaciones nacionales como organizaciones sociales que aquella vez como las naciones y pueblos indígenas teníamos con AMAC y SIDOC, se unen con las representaciones nacionales y organizaciones sociales y son cooptadas y controladas por color partido político en el movimiento socialismo. Desde ahí, con falsos argumentos, les compromete a las representantes nacionales donde realmente les compra a que puedan tener, llegar al poder legislativo en todos niveles del Estado y truncarla el proceso, la visión, el objetivo que se tenía de las naciones pueblos indígenas. Se podría decir antes de la nueva Constitución la lucha era coherente, se buscaba consolidar los territorios en colectivo TCOs y a partir de aquello el segundo paso que se tenía que dar era la autonomía indígena, el cual no se ha dado porque se han visto comprometidos con la organización política del MAS al estar en los puestos de los consejos municipales, en las asambleas departamentales y en la nacional y en los diputados senadores creían que habían cumplido con sus luchas y habían logrado y pensando de que desde esa instancia lograría consolidar sus derechos colectivos que establece el artículo 30. Sin embargo, no fue así. Si bien han estado en esos puestos las naciones y pueblos indígenas campesinos, pero no fue de forma de acuerdo al artículo 26 numeral 2 inciso 3 que dice debería ser según sus naciones propias de forma directa. Han estado en esos puestos por el color partido político han estado y por un lado les ha ido comprando a los representantes nacionales con cargos políticos en todas las instancias de instituciones públicas han ocupado cargos y hasta ahí ha llegado la lucha de las naciones y pueblos indígenas en Bolivia. Había una pugna entre las naciones y pueblos indígenas que buscamos consolidar el territorio y la autonomía la justicia la consulta respeto a la madre tierra pero hay otra parte que las organizaciones sociales van en contra buscan la titulación individual ellos no tienen territorio para nosotros las naciones pueblos indígenas sin territorio no es una nación pueblo indígena ni es preexistente sin embargo las naciones y las organizaciones sociales pueden conformar con una organización social ejercer sus derechos de acuerdo a sus estatutos reglamentos que se basan sin embargo las naciones pueblos indígenas no tenemos reglamentos estatutos nos basamos según normas y procedimientos propios que es distinta a las organizaciones sociales ahí inicia en Bolivia una pugna en defensa de los derechos colectivos hay una división hay una intromisión del color partido político movimiento socialismo y no hay avance en Bolivia en titulación excepto en Potosí Oruro en unos 80% debe ser que sean titulados en colectivo y en lo restante mayoría ha sido individual al fragmentar el territorio colectivo que había poseído anterior a la colonia pues han llegado a hacer un loteamiento en sector de municipio de Sucre en un territorio de la nación Caracara Quila Quila y eso afecta en gran parte a su sistema de gobierno indígena a extensión del pueblo indígena misma porque en esto pues vienen totalmente de hacer desaparecer a las naciones y pueblos indígenas que más de 12 años estamos en la lucha de poder consolidar este territorio en derecho colectivo no se puede lograr porque en territorio existen los recursos naturales y por no cumplir la consulta en el marco de la constitución artículo 30 no nos consolida hasta la fecha sin embargo las organizaciones sociales que son afines al movimiento socialismo pues ya tienen sus títulos individual ha afectado más el 90% de su superficie del área total del pueblo indígena entonces estamos en riesgo y esto no solo se ve se ve en el sector de la paz también se ve en parte de Cochabamba en Nación Suras Nación Lupaca que está por la paz estamos realmente sin poder avanzar y consolidar nuestros territorios en derechos colectivos y en tema de la autonomía no se ha podido avanzar por tema de la ley marco de la autonomía la 031 que nos pone en trabas de los formalismos contrario a la constitución que nos dice la población debe ser por encima de la chesimil en tierras altas y territorio continuo y titulado y doble referendo y por un lado nuestras normas y procedimientos propios tienen que ir a control constitucionalidad que ahí dura más de un año tiene que estar y todavía no se declaran 100% las normas constitucional entonces otro que ahí tenemos que preliminar y al ir al referéndum también las organizaciones políticas de los municipios hacen contra campaña con falsos argumentos de que no es bueno de que se consolide las autonomías indígenas porque afectará con los impuestos todo aquello entonces en Bolivia no se ha avanzado en tema de autonomía hasta la fecha creo que tenemos apenas no más de 3 o 4 autonomías y eso que son conversiones ¿no? y mi nación Jatual y Yura es el único que está yendo hacia la autonomía indígena sobre base territorial según las normas y procedimientos propios pero sin embargo pues como la nación Karakara ha promovido una marcha viendo de que en doble referéndum es el todo el anhelo el trabajo que se hace durante años se queda ahí truncado viendo todo eso se el nación Karakara inicia una marcha a nivel nacional el dos mil diecinueve donde pidiendo con tres propuestas la consolidación de las naciones que son sus territorios anterior a la colonia que han poseído sea respetado con una norma desde el órgano legislativo y se modifique la ley marco de la autonomía que no sea ya doble referéndum sino podemos aplicar nuestras normas por ser mis propios el cual sí se logró eso con la con la marcha y pues vemos que realmente ahora el tribunal supremo electoral aún se resiste a aplicar esta nueva ley que se ha modificado ¿no? el dieciete de julio dos mil diecinueve porque nos dicen de que no podría aplicar esta modificación en las autonomías indígenas recientemente en este año hemos estado reunidos con viceministerio de tierras con tribunal constitucional analizando realmente de que qué vías jurídicas se podría tomar ante el tribunal supremo electoral en ese se viene esta pandemia pues estamos en espera de que pueda pasar esta pandemia y poder exigir al tribunal supremo electoral que cumpla con esta la nueva ley que se ha modificado se aplique en las autonomías indígenas entonces como verán de que no hay ningún avance en consolación de las autonomías indígenas en Bolivia así como establece la constitución de la misma manera en el punto de justicia indígena después de la promulgación de la constitución nos dice la constitución en Bolivia tenemos la igualdad de jerarquía en las tres jurisdicciones tanto la ordinaria tribunal agroambiental y la indígena sin embargo en el ejercicio no se cumple tampoco como la nación caracara con nación lupaca pacaja que quillacas y ampara hemos hecho acciones de acuerdo con normas y procedimientos por la libre determinación autoconvocatoria el 19 de enero 2015 pues hacemos conocer al ministerio de justicia a todas las jurisdicciones de justicia que puedan acompañarnos para poder restituir un tribunal de justicia indígena a nivel nacional que nos represente en tema justicia sin embargo en ese proceso pues lamento decirle al tribunal constitucional que algunos magistrados que representaban supuestamente a nombre de indígenas se han opuesto han ido convocando con las organizaciones sociales que ya antecedido anterior a organizar a formar un paralelo consagrando autoridades se han dado atribuciones de consagrar autoridades paralelos para poder de que este tribunal de justicia indígena pueda debilitar sino ejercer su derecho pese a eso las naciones que hemos conformado en ese año dos mil quince diecinueve de enero agradecemos al tribunal supremo el presidente ha estado presente hemos firmado actos acuerdos de mecanismo de coordinación y cooperación que se pueda ejercer y cumplir el mandato constitucional y tanto del presidente tribunal agroambiental hemos seguido avanzando con ese apoyo y pues hasta la actual hemos logrado el avance tenemos sentencias constitucionales jurisprudencias hoy ya estamos en acciones jurídicas a nivel internacional y pues el estado hasta la fecha no cumple con sus deberes así como dice el mandato constitucional no ha velado en la parte economía en logísticos ni infraestructura ni en nada pero pese a eso nosotros como la nación de pueblos indígenas seguimos adelante materializando cumplido del mandato constitucional en tema justicia y también quiero aclarar en tema consulta pues no no se tampoco se materializa ni en legislativa ni en administrativa por eso tenemos muchas muchas leyes contra la constitución en nuestros hermanos de TIPNIS de tierras bajas pues que hemos tenido hemos sido partícipes de la marcha en el año 2012 que han sido arremetidos por el estado los hermanos indígenas ha sido por exigir que se cumple la consulta en el cual tampoco se ha cumplido parte del estado sino más bien con la ley que se ha logrado en la marcha lo anula y saca un decreto y continúa de fragmentar ese territorio que es una área protegida y con título titulado en colectivo no ha tenido valor ni respeto para el estado y no ha habido justicia en Bolivia y en el cual se acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tenemos buena noticia en este año de que sí se ha admitido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pasa con un informe a la OEA ojalá se pudiera dar la justicia en ese vulneración de derechos que se ha tenido en territorio de TIPNIS vemos que realmente la justicia ordinaria en Bolivia para las naciones polínicas no hay acceso a la justicia en fiscalías los casos se cierran nos obligan a conciliar no se tiene justicia para las naciones y pueblos indígenas estamos hablando de Nación Lupaca que en este momento está recluido en la cárcel en San Pedro en La Paz por defender su reconstitución su autonomía y por exigir su participación política de forma directa le han recluido entonces y no solo los hermanos de Nación Lupaca que está en La Paz sino también nuestros hermanos de Tierras Bajas muchos están en la cárcel en Santa Cruz solo por exigir el cumplimiento de sus derechos colectivos entonces pues en tema de la participación política como las naciones pueblos indígenas tampoco somos tomadas en cuenta como departamento Chukisaca y Potosí no tenemos participación directa nos han excluido a la nación cara a cara y ya se han tomado las acciones legales al respecto en el marco de la constitución estamos ya por agotar la vía interna en Bolivia y si no se da la justicia se acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en estas luchas jurídicas como las naciones políticas no tenemos las condiciones de estar siete años seis años en esta lucha jurídica porque uno es inversión económica y tenemos que tener asesoramiento jurídicos pese a eso pues los poderes tribunales exigen los formalismos para la acción de los populares de las redes jurídicas y como la nación cara a cara ha materializado al respecto la sentencia 006 quebrada 2016 donde se logra establecer que las naciones públicas indígenas originarias no no somos una formación una asociación tampoco nos puede exigir el estado formalismos como la persión jurídica con esas sentencias se está avanzando ya en luchas jurídicas en tema de consolidación de territorio que está ya en la Conciencia Interamericana Comunación Caracara el territorio de Marca Aquila Aquila pero yo lamento decirlo en esto de que realmente el tribunal constitucional no ha no se han marcado y no no hace cumplir las garantías constitucionales en tema de derechos colectivos más de más de 12 años estamos peregrinando en territorio Aquila Aquila y el tribunal constitucional emite la sentencia 0018 quebrada 2018 denegándonos la tutela al acceso de titulación colectiva que hoy estamos en la Conciencia Interamericana de Derechos Humanos tampoco las sentencias constitucionales del 006 quebrado 2018 se cumplen la sentencia 0 210 quebrado 2018 que es de una también es el territorio que la Aquila no se cumplen están las sentencias quedando ahí tampoco se aplica en ese aspecto vemos realmente que en Bolivia la constitución todos los derechos colectivos que establece en la OIT en la declaración se está quedando solo en papel llamado el estado plurinacional de Bolivia solo está en teoría solo utilizan para campañas políticas con los políticos pero en los hechos no se está dando nada porque nosotros como la nación cara a cara lo estamos viviendo día a día en tema educación estamos postergados no se aplica la intra intercultural plurin tenemos una idea educativa que hemos consolidado como nación cara a cara pero nada de esa resolución que se ha podido lograr desde el ministerio de educación se está cumpliendo lo que establece nos ha impuesto a nuestra malla curricular no se aplica la intraculturalidad sino se impone con materias técnicas contrarias a la malla curricular es un ejemplo que pongo en la materia de labores allá es artesanía tradicional y desde el se educa departamento chicoiseca nos pone allá tiene que ser labores bordados en música en nuestra malla curricular de la resolución ministerial de educación está música tradicional y aquí nos ha mandado profesores que no tienen conocimiento en esa área nos han puesto que ahí sí tienen que aprender a tocar bandas trompetas es un ejemplo que pongo cómo está pasando realmente en nuestro país en la nación caracara que no se materializa nada lo que establece en artículo 2 y tanto artículo 30 de la constitución y menos bloque constitucionalidad pese a eso como la nación caracara y las naciones que estamos luchando en tema de derechos colectivos buscando la igualdad buscando que se materialice los derechos seguimos en pie y siempre tratando de buscar alianzas con las naciones que no son afines a ningún color partido político porque nuestros principios y valores de las naciones pueblos indígenas no podemos estar parte de ningún color partido político para poder avanzar y vemos nosotros con las naciones pueblos indígenas de Bolivia es de que eso fue el gran delito de las naciones y pueblos indígenas que aquellos que luchamos de que están en los cárceles de que estamos perseguidos de que estamos olvidados y abandonados de que no nos hayamos abrazado con ningún color partido político pese a eso nosotros queremos aclarar como las naciones pueblos indígenas como mujer indígena nosotros no estamos en contra de ningún sector partido político solo exigimos de que se cumpla el mandato constitucional tal como establece y también los convenios internacionales y no estamos en contra de nada eso lo mismo lo hemos señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que desde mes de febrero marzo que hemos tenido la audiencia en Haití en la sesión 175 donde se compromete el Estado Boliviano y tanto la Comisión Interamericana recomienda al Estado Boliviano en tema derecho de las naciones y pueblos indígenas que se debe cumplir los mandatos pero hasta la fecha no ha tenido la voluntad del Estado de comunicarnos sentarnos al diálogo pese que en esta situación tan crítica estamos en pandemia no tenemos atención de las autoridades municipales ni departamentales menos de la nacional nosotros lamentamos como los pueblos indígenas se había logrado el fondo indígena que también hemos sido despojados por el Estado con un decreto entregan ese recurso a los municipios y los municipios de hecho de que el recurso entregan a las sobrecanciones sociales y no así a las naciones y pueblos indígenas ahora vemos de que realmente ese recurso por lo menos debería devolvernos la que está actual en transición del Estado al presidente a las naciones pueblos indígenas para poder atender a las naciones y pueblos indígenas sin embargo no hay esa voluntad tampoco y realmente la situación de las naciones y pueblos indígenas es muy crítico en Bolivia sí en la constitución está muy bonito todo pero en la práctica no se tiene nada aquello ¡Gracias por ver el video!